Sí, morador, que creo que no lo conocen todavía. Él se llama Fernando Gont, es especialista en temas básicamente de seguridad, muy activo en todos esos temas del IETF, y trabaja, bueno, para 6.6 Network actualmente. Entonces, trae su tema, se llama privacidad en el DNS, y bueno, espero lo disfruten. Sin más, Fernando Gont. Bueno, mi nombre es Fernando, y voy a estar haciendo una presentación sobre lo que es privacidad en el DNS. Primero, una breve descripción del problema. Lo que voy a intentar hacer en esta presentación es no entrar en detalles demasiado técnicos, sino intentar describir el problema, intentar describir cuáles son algunas de las soluciones o mitigaciones que se han intentado buscar para este problema. Y finalmente, intentar mencionar algunas consideraciones de despliegue y limitaciones. Primer cuestión, intentando hacer un enunciado del problema. Cada vez que uno utiliza la red, internet, casi toda actividad de red está precedida por alguna transacción DNS. Piensen cuando visitan un sitio web o hacen cualquier cosa. Los humanos no tipiamos o no especificamos el servicio mediante direcciones, sino obviamente lo hacemos indirectamente a través de nombres de dominio. Estas transacciones DNS, entonces, de alguna manera, pueden revelar información sobre qué es lo que estamos haciendo en la red. Es decir, que alguien, si pudiera acceder a la información de esas transacciones DNS, podría inferir para qué es que estamos utilizando la red. Obviamente no estamos hablando de acceder al contenido de las transacciones. Son cosas diferentes. ¿Qué cosas se podrían inferir? Por ejemplo, a qué sitios web estamos visitando, qué aplicaciones estamos utilizando. Y en determinados casos, obviamente no en casos generales, hasta a veces se puede inferir, por ejemplo, con qué personas nos estamos comunicando. Ejemplos simples. Supónganse que uno estuviera haciendo una, estuviera intentando obtener registros A de un sitio www.clarin.com. Este sería una página, un diario de fake news de Argentina. Entonces, eso sería como una indicación de cuál es el contenido al cual se está accediendo. Obviamente, uno no puede acceder a la información que se está transfiriendo. Pero le da una idea de qué es lo que se está consultando. Un siguiente ejemplo podría ser si en la red estamos peticionando registros A o cuádruple A, lo mismo, de lo que es whatsapp.com. Bueno, seguramente eso quiere decir que hay un cliente de WhatsApp intentando acceder a la red. Y en un caso final, por ejemplo, si uno estuviera pidiendo registros MX, en este caso es el dominio correspondiente a mi apellido, seguramente eso será porque se está intentando enviar algún correo electrónico a algún usuario dentro de ese nombre de dominio. Obviamente, esa última consideración que hice respecto de correos electrónicos enviados a alguna dirección de mail, revela no información o con mayor o menor granularidad dependiendo del nombre de dominio que estemos hablando. Poder capturar información que dice que se están pidiendo registros MX de gmail.com, seguramente no sea de demasiada utilidad. Ahora, cuando son dominios donde los usuarios que hay presentes en ese dominio no son muchos, entonces sí la información puede ser más valiosa. Más consideraciones a tener en cuenta. Bueno, las transacciones DNS ocurren en texto pleno, texto plano. Si alguno piensa y se le ocurre, bueno, ¿y DNSSEC? ¿Qué pasa con eso? Bueno, DNSSEC no está hecho para proveer privacidad al DNS, o sea, tiene otro objetivo. Entonces, inclusive, si ustedes estuvieran utilizando DNSSEC, esto no está afectado para nada. O sea, la misma problemática que estamos discutiendo acá aplica. Y si se pregunta, bueno, qué es lo que se ha hecho en materia de esta cuestión, un poco adelantándonos un poquito a lo que voy a discutir como soluciones, hay gente que ha trabajado de manera proactiva, que es la gente de DNSSEC. Ellos lo que hicieron fue implementar cifrado para lo que son transacciones DNSSEC. Por ejemplo, entre lo que es un cliente y un resolutor recursivo. La gente de DNSSEC lo hizo hace un montón de tiempo atrás y de manera proactiva, lo cual para mí es, digamos, doblemente destacable. O sea, hicieron algo, evitaron o atacaron un problema antes que este problema sea evidente. Por otro lado, hubo trabajo reactivo a esto, que es el trabajo de IETF. Cuando apareció toda esta cuestión del espionaje de la NSA, reportado y demás, dentro de lo que es IETF, básicamente se empezó a discutir que cuando se desarrollan protocolos deberían tenerse en cuenta las consideraciones de privacidad. Obviamente el DNSSEC es un protocolo que viene dando vueltas hace un montón de años. Entonces, en este caso era ver qué se le podía agregar al DNS, sin obviamente que deje de funcionar, para intentar mitigar algunos de estos problemas, posibles problemas de privacidad que estamos describiendo. Antes de pasar un poco a las soluciones particulares, voy a describir de manera súper breve, esto es revisión para aquel que no lo tenga tan fresco, digamos. Hay algunos detalles que por ahí pueden ser de utilidad, pero interpreto que de alguna manera esto es conocido por todo el mundo. Esta diapositiva lo que intenta hacer es básicamente resumir cómo es que ocurre una transacción DNS, o cómo es el proceso de resolución en el DNS. Del lado izquierdo tenemos lo que se llama un Stab Resolver, ese sería el cliente de alguna manera. En el medio tenemos lo que es un Resolutor Recursivo, es de alguna manera aquel sistema al cual el cliente le tira el problema de mapear un nombre de dominio en algo. Y a la derecha lo que tenemos son diferentes servidores autoritativos. ¿Cómo es que ocurre este proceso de resolución? Supongamos que el cliente quisiera obtener registros A para el dominio www.example.com, lo que hace es enviar la petición al Resolutor Recursivo, es lo que está enmarcado con uno ahí en la diapositiva. Y a partir de ese momento, al enviar obviamente esa petición, se desentiende de alguna manera del problema. O sea, le pide al Resolutor Recursivo que se encargue de hacer todo el trabajo necesario para obtener la respuesta. Lo que hace el Resolutor Recursivo es comunicarse con los distintos servidores autoritativos de la raíz. Y algo que es importante, que ustedes lo pueden ver en las peticiones marcadas como 2, 4 y 6, es que el Resolutor Recursivo siempre envía el nombre completo o la pregunta completa que se intenta solucionar. Es decir, en este caso, como lo que intentamos obtener son registros A correspondientes al dominio www.example.com, entonces la pregunta completa se envía a cada uno de los servidores autoritativos. Esto vamos a ver siguientemente que en realidad no es estrictamente necesario. Esto es lo que se hace tradicionalmente, pero no es estrictamente necesario. Entonces, esto es un poco plantear, digamos, proveer algo de background de cómo es que ocurren las peticiones o las transacciones de NS. Y ahora, de manera breve, uno podría ver, bueno, dónde son los potenciales puntos donde se podría fugar la información. Le hago la aclaración a alguno que esté mirando las diapositivas y diga, bueno, pero eso no es tan importante, además. Al final de este set de diapositivos voy a hablar un poco de eso. Entonces, básicamente lo que tienen en cada uno de esos, por ejemplo, de los enlaces y los servidores marcados con un candado en rojo y abierto, son posibles puntos donde la información se podría fugar. En lo que son los candados rojos que hay sobre las flechas azules, obviamente eso es el tráfico en distintos enlaces de comunicaciones. Y la cosa es simple, como las transacciones se realizan en texto pleno, básicamente, por ejemplo, si no tuviera acceso al enlace y pudiera capturar la información, obviamente puede ver el tráfico correspondiente. Lo que hace, por ejemplo, que esto es bastante importante, al candado rojo sobre el resolutor recursivo, este es un punto interesante para lo que es la captura de información. ¿Por qué? Porque el resolutor recursivo está en un, si se quiere, en un punto privilegiado para capturar la información, porque es a él mismo al que explícitamente se le envían las peticiones. No hace falta capturar tráfico de la red, no hace falta ser man in the middle, no hace falta nada de eso, sino que los clientes explícitamente nos están enviando las peticiones a nosotros. Luego tienen lo que está marcado con candados rojos en las flechas del lado derecho. Esos son los, si se quiere, la comunicación entre el resolutor recursivo y los distintos servidores autoritativos, donde alguien podría, en determinadas situaciones, capturar información ahí. Y finalmente, los candados rojos sobre los servidores autoritativos, lo que intentan mostrar es que si uno, por ejemplo, pudiera capturar información dentro de esos servidores autoritativos, tendría acceso a la pregunta completa. Ahora, recapitulando un poquito con lo que yo mencionaba recién, yo les decía que se envía la pregunta completa a cada uno de los servidores autoritativos. Quiere decir que cada uno de los servidores de la derecha recibe la pregunta completa. Por ejemplo, el servidor, cualquiera de los servidores raíz va a recibir la pregunta completa y lo mismo a medida que van adentrándose en las distintas zonas. Esto lo menciono porque yo decía antes, no es estrictamente necesario enviar la pregunta completa. Entonces, uno está, de alguna manera, dando de manera innecesaria información que no tendría por qué dar. Bien, vamos a ver entonces algunas de las técnicas de mitigación para estas cosas. Adelanto de antemano que la mitigación de estos problemas, si se quiere, es parcial. Es decir, de todos aquellos candados rojos que teníamos en la diapositiva anterior, no es que los vamos a transformar en verdes o los vamos a solucionar, sino que se van a atacar partes muy específicas del problema. Bien, la primera es lo que se llama minimización del query name. Eso quiere decir minimización de la información que yo pongo en la pregunta que envío. Esto es básicamente la repetición de lo que yo mostré antes. Es decir, cómo se realiza la resolución de nombres en el caso normal, previo a esta técnica de mitigación. Y la única parte que es importante para esto es que vean que cada vez que nos comunicamos con los servidores autoritativos, es decir, la petición número 2, la número 4 y la número 6, en esos tres casos se está enviando la pregunta completa a cada uno de los servidores autoritativos. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer con la minimización de QNAME? Es no hacer la pregunta completa a todo el mundo, sino solamente en aquellos casos que es necesario. Y sin entrar en detalles, obviamente, si uno se mete en los detalles, hay cosas que no son tan tan así, pero la idea es que, digamos, que entiendan la idea principal del mecanismo. Si uno modificara lo anterior aplicando minimización de QNAME, lo que tendrían es algo así. Sí, fíjense que cuando el resolutor recursivo se comunica con el servidor raíz, ahora ya no envía una petición de www.example.com, registros A, sino que solamente pregunta por cuáles son los servidores de nombres autoritativos de la zona .com. Quiere decir que si alguien hubiera estado antes capturando tráfico en servidor raíz, ahora ya no podría acceder a la petición, a la pregunta completa. Obviamente, como resultado de esa primera petición, se obtuvo los servidores autoritativos de lo que es .com. En la siguiente pregunta, que es la número 4, ahora se avanza un nivel en la zona. Entonces, al servidor autoritativo de .com, lo que le voy a preguntar es cuáles son los servidores autoritativos de example.com. Y fíjense que solamente envío la pregunta original, que es peticionar registros A del dominio www.example.com, en el último de los pasos. Entonces, ahora, el único servidor autoritativo que pudo ver la pregunta completa es el del final, no los anteriores. ¿Qué es lo que se intentó hacer acá? Bueno, en vez de hacer la pregunta original a todo el mundo, que no es que estaba mal desde un punto de vista de interoperabilidad, lo que se hace es intentar divulgar la menor cantidad de información posible, para que así todos los primeros servidores autoritativos que yo contacto, no ven el nombre y el registro original que yo estaba pidiendo. Entonces, eso va a lo que es minimización de QNAME. Siguiente tiene que ver con lo que es el cifrado de transacciones. Vuelvo atrás, que todas las transacciones DNS, o digamos, peticiones y respuestas, se hacen en texto pleno. Entonces, más allá de lo de la minimización de QNAME, si alguien tuviera, por ejemplo, acceso a los enlaces, acceso a los, digamos, a los resolutores y demás, podría acceder a las peticiones. En lo que hace al cifrado de transacciones, lo que se ha hecho hasta el momento es intentar atacar esta parte del problema, ¿sí? Que es únicamente la comunicación entre lo que es el Stab Resolver, que sería lo que vos tenés en tu cliente, con el resolutor recursivo, que podría ser, por ejemplo, el resolutor recursivo que te da tu ISP. Fíjense que no hacemos nada, acá al menos, en lo que tiene que ver con la comunicación entre el resolutor recursivo y los servidores autoritativos. Todo eso sigue exactamente igual. Entonces, si alguien, por ejemplo, pudiera tener acceso a los enlaces que están del medio hacia la derecha, el problema sigue siendo exactamente igual. Bueno, ¿qué se desarrolló para lo que es el cifrado de esas transacciones? Primero, como mencioné antes, DNS Script, eso viene dando vueltas hace mucho más tiempo. Se desarrolló fuera de IETF, básicamente lo que hicieron es una implementación y una descripción, si se quiere, no formal de cómo funciona el protocolo, que eso no le quita valor, ¿no? O sea, simplemente lo menciono. Y eso viene dando vuelta hace años. Lo hicieron mucho antes que todo el trabajo que hizo IETF. Y en lo que respecta a IETF, básicamente lo que desarrollaron son distintas tecnologías para cifrar las transacciones entre lo que es el Stab Resolver y el Resolutor Recursivo. Una de ellas es DNS over TLS, es decir, se utiliza TLS, esto es con el uso de TCP, especificado en el RFC 7858. Luego lo mismo, pero con DTLS, es decir, con Datagrams. Y por último, lo que es DNS sobre HTTPS, que lo que hace es básicamente codificar las peticiones DNS y las respuestas en lo que es HTTPS. Es decir, que en principio uno estaría utilizando el protocolo HTTPS, que es lo que usualmente uno utiliza para lo que es web, pero para lo que es resolver consultas de DNS. Algunos comentarios, o un comentario para hacer en particular, es que en principio lo que es DOD y DOT, o sea, DNS sobre TLS o sobre DTLS, tienen el potencial de ser utilizado de manera más general, por ejemplo, para lo que es la comunicación entre un Resolutor Recursivo y los servidores autoritativos. Digo potencial, quiere decir, no es que esto se está usando así, pero es algo general, es simplemente utilizar TLS para esas transacciones. Ahora, relacionado con esto, o sea, si uno va, voy un poquito atrás, y ven esta diapositiva que hacemos hincapié que lo único que se está cifrando ahí es la comunicación entre lo que es el Stab Resolver y el Resolutor Recursivo. La pregunta sería, bueno, ¿dónde yo coloco el Resolutor Recursivo? Uno puede partir de un extremo, donde podría correr un Resolutor Recursivo en su propio sistema. Eso se puede hacer tranquilamente. Podría ir, si se quiere, un paso siguiente, que sería correr el Resolutor Recursivo en el CP, en el router que utilizan, por ejemplo, en sus hogares, yéndose un poquito más lejos, correr el Resolutor Recursivo en el propio ISP. Y el caso, yéndose aún más lejos en el otro extremo, utilizar un Resolutor Recursivo provisto por una tercera parte. Tercera parte acá podría ser, por ejemplo, Google o Cloudflare, que proveen servicios de, digamos, de resolución abiertos, si así se quiere. Entonces, lo que yo voy a intentar acá mencionar un poco, esto obviamente uno se tiene que sentar y pensarlo un poquito más, es saber cuáles son las implicancias de esto. O sea, qué gano y qué pierdo utilizando un Resolutor Recursivo en mi sistema local versus, por ejemplo, en el que me provee Google, si se quiere. Y el comentario lo hago porque ante este tipo de problema, y a veces sucede con un montón de cosas hoy en día, parece que la solución a todos los problemas es usar los servicios de Google. Y eso a veces viene con un determinado costo de algún tipo. ¿Qué implicancias tendría, por ejemplo, la posición del Resolutor Recursivo de acuerdo a donde uno lo coloque en la red? Por ejemplo, de acuerdo a donde esté ubicado ese Resolutor Recursivo, van a haber distintas organizaciones que, por ejemplo, van a poder capturar de manera simple las peticiones de NS de los clientes. Ejemplo, si el Resolutor Recursivo me lo provee a mi ISP, yo le estoy enviando explícitamente todas mis peticiones al ISP. No hace falta ni que sniffeen tráfico ahí. Es simplemente loguear, en muchísimos casos, con herramientas simples. Eso en el caso del ISP. Si yo, por ejemplo, ahora utilizar el Resolutor Recursivo de Google, Cloudflare o quien fuera, o sea, no importa la compañía en particular, entonces ahora esa compañía tiene acceso simple y directo a todas las peticiones que yo estoy haciendo. Obviamente que esto no solo permite lo que es el registro de las peticiones, que tiene una implicancia de, digamos, implicancias de privacidad, si se quiere claras, pero también hay implicancias de seguridad concretas. Porque si yo envío todas las peticiones a un determinado sistema, si lo quisieran, no quiero decir que lo hagan o que lo quieran hacer, se vuelve de manera muy simple para esa organización realizar, por ejemplo, un ataque de tipo man in the middle, simplemente falsifican las respuestas y no tuvieron que, digamos, interceptar tráfico en el medio de la red ni nada de eso. Digamos, directamente yo les estoy enviando todas mis peticiones. Entonces, si quisieran, y sin estar utilizando, obviamente, DNSSEC, que en ese caso, podrían básicamente falsificar las respuestas. Otras cuestiones más es cuál es la identidad que se expone. Por ejemplo, si yo corro un resolutor recursivo en mi propio sistema, entonces, todos los servidores autoritativos que se contacten van a ser contactados con mi propia dirección. Entonces, de alguna manera, se está exponiendo la identidad del host, de alguna manera. Obviamente, en el caso de una red IPv4 con NAT, será la identidad de la red. Si utilizara, por ejemplo, el CP, se divulgaría la identidad de la red. Y así sucesivamente. Otras cosas más es cuál es la jurisdicción legal. Dicho de otra manera, si yo estoy utilizando un servicio de resolutor recursivo de mi propio país, entonces, seguramente, mi propio país va a tener un determinado poder sobre la gente que está operando ese resolutor recursivo. Si yo ahora, por ejemplo, envío todas mis peticiones a un resolutor recursivo que se encuentra en otro país, ahora la jurisdicción es diferente. Y eso no es menor. Y la última de las cuestiones, que es relacionada con las anteriores, es de que en muchísimos casos, las respuestas que uno obtiene a peticiones tienen que ver con el origen de la pregunta, con la dirección IP del origen de la pregunta. Por ejemplo, en el caso de CDN, de acuerdo a la dirección desde la cual se haga la pregunta, entonces, seguramente la respuesta variará. Me van a responder con una dirección que se supone que va a estar más cercana a mi sistema. En el caso de que las peticiones las hago desde mi propio sistema o el resolutor recursivo es el CPE o el de mi ESP, entonces, se me va a dar algo que, en aquellos casos, por ejemplo, de CDN, la respuesta va a ser algo que está topológicamente cercano a mi sistema. Mientras que si utilizo un resolutor remoto, llámese el de Google o cual fuera, no necesariamente. Bueno, acá tienen un poco un análisis. Yo no voy a ir discutiendo cada una de las cosas, pero básicamente lo que intenta discutir esta diapositiva, intenta sumarizar, es que en todos estos aspectos, quién puede snifiar el tráfico, quién puede capturarlo de manera directa, etcétera, etcétera, varía de acuerdo a donde coloquen el resolutor recursivo. Y varían otra cantidad de parámetros también. Bien, el ejemplo más simple, yo les doy los dos extremos, y para el medio pueden extrapolar, si yo corro el resolutor recursivo en mi propio sistema, en principio nadie puede capturar las peticiones de manera directa, porque no estoy enviando la petición completa a nadie. O sea, el proceso de resolución lo hago yo mismo. Entonces, esa cosa la evité. Pero, por el contrario, ahora, todas las veces que se contacta un servidor autoritativo, siempre las peticiones van a venir con mi propia dirección. Entonces, mi identidad va a quedar expuesta. Si me voy al otro opuesto, que es decir, utilizar un resolutor recursivo de un tercero, el de Google, el de Cloudflare, el que fuera, entonces, en ese caso, la identidad no se va a revelar, porque todas las peticiones van a partir del servidor, del resolutor recursivo de Google Cloudflare, pero ahora sí, ese sistema, que de alguna manera están mascarando mi identidad, ahora tiene acceso a todas mis peticiones. Y uno dice, bueno, entonces, ¿dónde, qué resolutor recursivo utilizo? Bueno, ese es un modelo de ataque, básicamente. Es una cuestión de analizar, dice, bueno, ¿a quién creen que es el peor adversario o el adversario más importante? En el caso de la red. ¿En quién confían más? ¿En el ISP que está cercano a ustedes? ¿En esa empresa que está en otro lado? Hay argumentos siempre para un caso y para otro, y de acuerdo al lugar donde se encuentra, en condiciones políticas y otra cantidad de cosas más. Comentario breve de lo que es implementación y despliegue en lo que son las técnicas para lo que es cifrado de transacciones DNS entre Stab Resolver y el resolutor recursivo. Hay varias de ellas, ¿sí? Ejemplo está implementado en Firefox, hasta lo recuerdo en Chrome también, y hay otra cantidad de implementaciones. Algo que es importante a tener en consideración respecto de estas cosas son dos cosas en particular. Primero, hay, no recuerdo en los browsers al final que se terminó haciendo, pero han habido discusiones, por ejemplo, dentro del caso de Firefox, donde querían habilitar estas tecnologías por defecto, utilizando por defecto, por ejemplo, creo que eran los resolutores recursivos de Cloudflare. Ahora, traduzco esto, quiere decir, vos te instalaste Firefox, como antes, no tocaste absolutamente nada, y sin saberlo ahora todas tus peticiones van a un resolutor recursivo remoto. Esto se discutió. Si alguien me pregunta qué es lo que hace la versión última actual, no lo sé, y qué es lo que van a hacer, tampoco. Pero lo importante es, esto puede ocurrir. Y otra cuestión es que, por ejemplo, en el caso de la implementación de Linux, que es medio irónico, o sea, si se quiere, uno configura estas técnicas de cifrado de transacciones, y uno esperaría, bueno, si configuro eso, desde mi sistema a lo que es el resolutor recursivo, todo va cifrado. No, lo que hace la implementación de Linux es hacer peticiones en paralelo. Entonces, por un lado las envía cifrado, que es lo que vos configuraste, pero por otro lado sigue enviando peticiones de otra manera sin cifrarlo, lo cual es, a mi criterio, tonto, digo, ¿no? La información se sigue liqueando. Por último, lo que hace a minimización de Qname, esto está implementado en los, al menos los principales, digamos, software de lo que son resolutores recursivos. Versiones recientes, no me pregunten cuál. Obviamente, esto hay un tiempo hasta que, básicamente, se refleje en un uso real, entre otras tantas cosas, porque, por ejemplo, muchos pueden tener CPS que funcionan como resolutor recursivo de su red y capaz no se van a actualizar nunca jamás. Entonces, es relativo, digamos, cuándo esto va a entrar en juego. Un comentario más, es que cuando yo empecé a ver este tema, estaba la cuestión de que se anunciaban servidores, resolutores recursivos con privacidad como objetivo principal. Y esto es algo, de alguna manera, no sé si gracioso, irónico o qué, porque el argumento, a veces, cuando se provee este servicio de privacidad de NS, es algo así como, bueno, si vos me envías todas tus peticiones a mí, ahora incrementás tu privacidad. Y es medio como cuestionable, ¿no? O sea, es como, imagínense si ustedes ahora me estuvieran enviando todas sus peticiones, entonces yo les digo que, mientras a mí no se me ocurra, ahora, ahora, entre ustedes y mi sistema, la cosa es más privada, mientras a mí no se me ocurra, ¿sí? Ahora, yo creo que centralizar las peticiones a un sistema en particular, yo creo que es más peligroso que hacer las cosas como las hacíamos hasta ahora. Y las conclusiones, primero, hay cosas que tienen sentido hacer, uno dice, bueno, esto sirve, no sirve, lo hago, no lo hago, a ver, cosas como minimizar la información de QNAME y cifrar las transacciones en la medida que es posible, obviamente, es algo que como medida general es interesante y es posible. Ahora, si uno dice, bueno, a ver, haciendo esto en la práctica, tengo beneficios de privacidad y es cuestionable, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando uno utiliza HTTPS, hay una extensión que se llama SNI que envía en texto plano cuál es el dominio del sitio web con el cual uno se está comunicando. Entonces, hicimos toda esta historieta de que no se revele el dominio al cual queremos acceder y después ese nombre lo estamos enviando en texto plano. A ver, el atacante no es tonto, digo, va a obtener la información de la manera que pueda. En algunos casos, la información de direcciones IP, que obviamente son visibles, proveen información similar. Entonces, el impacto es en alguna manera cuestionable. Yo lo que hago hincapié es que si están preocupados en lo que es privacidad, la primer cosa en pensar es el uso de cosas como VPNs, TOR y demás, incluyendo utilizar algún VPS en lugares donde a ustedes se les ocurra. Algunas cosas de estas tienen sentido, pero yo si tuviera que atacar los problemas de privacidad relacionados con estas cosas, empezaría por ahí. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias a Fernando. Bueno, como vamos un poquito atrasados de tiempo, lo que les voy a pedir es que las preguntas se las hagamos en el break. Entonces, bueno, un aplauso para Fernando. Gracias. Gracias. Y les presento a nuestro siguiente orador que se llama Gustavo Mercado.